El garrote, este tipo de ejecución se da entre el siglo XVII En el cual lo mencionan como un instrumento ingenioso Que con el simple hecho de dar dos vueltas a un tornillo Era fácil ocasionar la muerte del condenado Esto nos lo menciona un cronista barrio nuevo del siglo XVII Esto consiste en colocar al condenado sentado en un banquillo Y su espalda apoyada en un poste Aquí el verdugo o ejecutor de este tipo de pena extrema Pasaba una soga por el cuello Que atada a los extremos de un palo a manera de torniquete Se le daba vueltas a la soga que iba extrangulando al pobre condenado Se dice que probablemente su origen es de China Pero lo cierto es que en España Tuvo mucho arraigo durante los siglos XVI y XVII Antes ya mencionado Esto se afirmaba que su uso se debía más que nada A lo más económico Ya que solamente para este tipo de ejecución Solo se necesitaba unos palos Y una cuerda para hacer ejecutar este tipo 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 Gracias.